hola a todos en este nuevo vídeo vamos a hacer algo con estas piezas que he comprado en una tienda tipo asiático por un euro vale lo vi me gustó y creo que podemos hacer algo con él si es verdad que la madera es súper fina así que esto verá si hago así lo doblo y se puede incluso romper en una madera muy fina pero como le vamos a echar resina en las dos caras en principio debería de quedarnos bien vale teniendo cuidadito porque si es verdad que las esquinas y tal la resina se puede caer pero intentaremos que eso no ocurra lo primero que vamos a hacer pues como la madera no está quemada al borde lo primero que voy a hacer es pintar con un rotulador de esto indeleble como por ejemplo podcast le voy a pintar sólo el borde del los peces vale sólo para que todo el borde sea negro porque la parte de atrás seguramente se la ponga negra o se lo haga como si fuera el efecto del mar que es lo que voy a hacer vale voy a intentar hacer el efecto del mar que como sabéis es lo que a mí me gusta y hombre a un pescado que mejor que algo que sea relacionado con el mar o la espuma etc vale si fuera otro tipo de pieza pues pondría otra cosa pero a esto le pega bastante y nada más que lo vi por un euro lo veo bastante chulo muy bien de precio porque por un euro vienen dos cuatro seis ocho diez doce vale así que por muy mal que lo vendamos el llaverito podemos hacer un llaverito pues seguro que le sacamos bastante dinero porque a un euro nada más que vendamos el primero a cuatro euros por ejemplo cinco euros ya tenemos la ganancia vamos brutal con lo cual voy a intentar hacer unos llaveritos chulos con ellos ustedes le podéis dar la forma que queráis si le podéis dar poner flores le podéis poner líneas le podéis poner lo que queráis yo en principio voy a ponerle marina que es lo que a mí me gusta y lo que yo suelo vender no sólo voy a poner a todos pero bueno quizá los haga todo pues ya que voy a mezclar la resina sólo para esto pues se lo voy a hacer a todos de realmente porque no voy a hacer otra cosa con esta pieza y así como siempre sale alguno que no queda perfecto pues nos quedaremos con los más chulos para venderlo o para regalarlo por ejemplo a un cliente que nos compre varias cosas y le damos un detallito para que como si fuera un incentivo para que vuelva vale para que nos vuelva a comprar yo siempre recomiendo que todo lo que hagáis cuando tengáis sobras de resina no la tiréis sino que lo utilicéis para algún molde para alguna pieza que después esa pieza la terminéis regalándoselo a los clientes o incluso vendiéndolas vale pero no se tira nada con la resina si se tiene cuidado y se trabaja bien teniendo sobre todo el cuidado con el tema de los tiempos que ahora en verano la resina va a catalizar mucho más rápido que en invierno con lo cual tenemos menos tiempo para trabajarla vale ya tendríamos todas las piezas y ahora lo que sí vamos a hacer es poner una base porque realmente no quiero ponerlo así primero porque es muy fina y la madera en sí está como combadita vale con lo cual no me gusta eso voy a coger por ejemplo un poquito de silicona que diga de resina de silicona y un del modelo fa que el modelo más rápido que tiene resim pro vamos a quitar esto de aquí para tener un poquito de espacio vale vamos a coger la igun fan que es la modelo rápida para hacer moldes y voy a coger solo un poquito porque porque yo lo utilizo mucho porque me va fantástica con este tipo de silicona ya no es solo para hacer moldes que se puedan hacer muchas cosas con ella y yo la utilizo muchísimo vale lo que sí hay que trabajar súper rápido voy a coger una bolita de a una bolita de b lo voy a mezclar súper rápido porque hay que mezclarlo súper rápido porque esta silicona da muy poco tiempo de maniabriabilidad es decir se pone dura muy rápido vale que vamos a hacer con esto pues necesito que el pescadito quede lo más centradito posible lo más estable posible porque vamos a echarle resina encima y si el pescadito no está estable se nos caerá voy a coger una cosa así y voy a hacer este tipo de maniobras voy a hacer por ejemplo cuatro como os digo esto se pone duro súper rápido esto es a ojo es decir yo estoy poniendo la pieza a ojo en el momento de que la ponga más inclinada hacia un sitio o hacia otro después me va a penalizar tendría que tener cuidado vale hacemos otro poquito de silicona es mejor hacer tres mezclas de silicona que hacer una y equivocarnos porque hemos echado más de la cuenta y se nos ha puesto dura antes de que podamos utilizarla tened en cuenta que esta silicona es súper rápida si queréis una un poquito más lenta comprar la modelo normal que es amarilla y blanca que sería este otro color vale la amarilla y blanca es de catalización más lenta la azul y blanca es de catalización mucho más rápida dejar un espacio entre pieza y pieza por si os cae resina a la hora de echarlo que podáis trabajarla también podéis utilizar en un momento dado plastilina de plastilina de toda la vida del colegio vale pasa que que yo no tengo ahora mismo aquí y por eso he utilizado esto la plastilina lo bueno que tiene es que no la tiráis esto una vez que se endurece ya no nos vale para la otra vez vale con lo cual la plastilina lo bueno que tiene es que podéis reutilizarla cuantas veces queráis y voy a hacer el último la última mezclita pero como veis se gasta muy poco verás que tampoco más o menos lo estoy haciendo a ojo aunque debería de ser 50 50 vale la misma proporción de A que de B pero si nos colamos en uno en otro no nos va a pasar absolutamente nada va a endurecer en cuanto haya un poquito de reactivador que es el A o el B es decir que siempre que haya A y B mezclados se va a endurecer aunque sea un poco más lento y esta pues lo vamos a poner por ejemplo aquí y ya tendríamos todos puestos vale vamos a ponerlo por los dos lados este el ojito aunque vamos a intentar que no se nos caiga la resina pero siempre se puede caer si se cae la parte de abajo lo tengo forrado esta madera la tengo forrada con un papel antiadherente vale cerramos bien los botes de la silicona para que no se nos seque que el oxígeno con contacto de la silicona puede hacer que se estropee con lo cual cuando mezcléis del tirón cerrar los botes para evitar que se estropee antes de tiempo guardamos esto aunque todavía no está duro voy a dejar que catarice un poquito más para poder yo toquetear sin que se me estropee o se me se me combe vamos a utilizar para este para estas marinas la one to one por ejemplo aunque para la marina lo mejor sería la modelo art pro de luz que es la que más densa con lo cual al ser más densa queda mejor lo que son el tema de las marinas vale necesitamos una resina que sea densa pero realmente para esta pieza en concreto como son piezas pequeñitas y que le voy a dar un azul oscuro y un turquesa muy rápido una degradación es pequeñito da igual que se vea más o se vea menos y después le voy a pasar un poquito de espuma por lo alto pues con la one to one que tengo aquí un montón de botecitos y todavía no los he usado pues eso es lo que vamos a utilizar vale pero si vais a empezar con el tema de las marinas lo ideal es empezar utilizando la resina más densa que encontréis de resin pro sería la modelo art pro de luz vamos a mezclar un poquito aquí en un vaso ponemos el vaso le quitamos la tara cogemos el bote a como siempre os he dicho cuando pues hay un un kit de resina nuevo utilizar marcarlo voy a coger un rotulador para marcarlo el bote a y este que sería el b le ponemos b vale porque es muy fácil que yo ponga el a aquí ponga el b después me equivoque y ponga el a en el b y el b en el a vale componente a echamos vamos a echar por ejemplo no sé esto lleva poca cantidad con con esta cantidad deberíamos de tener más que de sobra vamos a echar por ejemplo 50 vale vale de cada 100 serían 90 porque la proporción de mezcla es o 1 a 1 en volumen que yo en volumen nunca mezclo o en peso que sería 100 90 de a que diga 100 de a 90 de b con lo cual le pertenecería a 50 45 de b vale ponemos esto a cero y echamos 45 de b esta mucha cantidad pero bueno grabaré después un vídeo con lo que me sobre vale con eso tendríamos no hay que ser es perfectamente a partir de 20 de 30 gramos tenemos más que de sobra esto lo voy a mezclar durante tres minutos de reloj en todas direcciones vale derecha izquierda hacia arriba rebañando el culo del vaso los laterales muy bien mezclado vale voy a mezclar durante tres minutos de reloj y ahora continuamos con el vídeo ya tenemos la resina completamente mezclada si la veis es está totalmente llena de micro burbujas vale primero porque he mezclado rápido cosa que a mí me da exactamente igual el tema de la burbuja porque no estoy trabajando en un molde con lo cual no necesito que la burbuja quede perfecto segundo estamos trabajando con una resina de media densidad media densidad más bien tirando a alta densidad con lo cual contra más densa sea la resina más burbuja vamos a meter en la mezcla por mucho cuidado que tengamos porque estamos mezclando una resina que es más espesa más densa vale tiene más densidad con lo cual para moldes resinas líquidas para superficies resinas densas una vez que la tenemos así yo voy a dividir esto en tres botecitos el primer botecito que voy a mezclar es para la tinta blanca porque necesito hacer un poco de tinta blanca para echar después la espuma encima que con esta cantidad tengo más que te sobra vale vamos a utilizar la tinta piñeta blanca recordar que hay que moverla muy bien para que todo lo que está el pigmento normalmente en el fondo salga y podamos tiñer bien vale y echar un buen chorreón de tinta blanca una vez que tenemos eso os voy a explicar un truquito para todos aquellos que me llamáis que me preguntáis es que a mí no me salen las burbujitas que si no sé qué que si no sé cuánto vale lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta mezcla blanca tiene que espesar no podemos echarla ahora tal cual esto está súper líquido vale entonces este esta tinta blanca tiene que estar lo más densa posible lo más espesa posible para eso va a necesitar el mínimo 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 pues perfectamente puede tardar unos 40 45 minutos en que esta pasta que acabo de echar esté preparada para poder hacer el tema de la espuma si echamos el blanco y lo echamos encima del pigmento nunca nos va a quedar igual de bien que si esperamos porque necesitamos que la resina la parte del blanco sea densa espesa para que cuando soplemos o lo arrastremos salga la burbujita lo que son las celdas ahora como muchos no queréis aprender bien o no queréis o no sabéis hacerlo bien pues hay trucos por ejemplo un reciblad un aceite de silicona hay mil productos que se le pueden añadir a la resina para que cree más celdas vamos a hacer una prueba con este reciblad en que le vamos a echar unas dos o tres gotitas vale tres gotitas tenemos de sobra no hay que abusar porque esto no deja de ser un aceite de silicona y un producto que lo que hace es que rompe o crea celdas en la pintura de hecho las siliconas en fábrica de pintura es que están completamente prohibidas porque se estropea la pintura vale esto es un truco solo para que quien quiera crear más celdas bueno pues así va a crear más celdas en su mezcla vale lo mezclamos bien y ahora lo dejamos en un ladito que se vaya poniendo densa necesitamos que se ponga lo más densa posible ahora aquí vamos a mezclar por ejemplo un poquito de resina por ejemplo con el color turquesa que con esa cantidad deberíamos de tener para todos los pescaditos y en este otro bote vamos a mezclar con el azul oscuro que también con eso deberíamos de tener he mezclado mucha cantidad de resina como siempre pero bueno yo siempre que termino un vídeo lo que me sobra siempre lo gasto en algo una que tenemos aquí yo voy a hallar un azul voy a utilizar un acrílico aunque no debería utilizar acrílicos porque el acrílico el problema que tiene es que va a base agua y el acrílico si echamos mucha cantidad va a estropear la resina porque el agua es el peor enemigo de la resina pero como son piezas pequeñitas no me va a dar ningún problema y menos estas marcas que ya las he probado si usáis una marca de los chinos o lo normal es que os de más problema que una buena marca porque tendrá más agua que pigmento vale mezclamos bien el azul y ahora mezclamos el color verdecito claro el tulquecita vale y ahora yo voy a utilizar pipetas como siempre para poder echar la resina lo mejor posible porque porque tenemos el problema del ojito que por ahí lo normal es que se caiga mucha resina tener en cuenta que la madera que he utilizado es súper fina que en alguno de los peces ya viene combada ya viene doblada con lo cual es complicado mantener la resina donde debemos vale pero bueno vamos a intentarlo vamos a coger un poquito de resina vamos a echar poca cantidad vamos a echar por aquí por ejemplo que esta veo que tiene poco color con lo cual queda muy translúcido y no quiero que quede translúcido en esta ocasión porque no quiero que se vea la madera que tenemos debajo de cada vídeo lo que haces es hacer un poco mas bueno vamos a ver Vamos a hacer alguno donde la parte de la cabeza del pescado va a ser la turquesa Pero podemos hacer otro al contrario Que la cola sea la turquesa y el azul oscuro sea la cabeza Para que haya una variedad, no hace falta que sea todo igual Como hay 12, pues vamos a hacer por ejemplo 6 y 6 de forma diferente Tener en cuenta que vamos a hacer también en la otra cara La otra cara o la podemos hacer en negra, todo liso Con lo cual es más fácil, más cómodo, menos problemático O lo podemos hacer el mismo efecto del mar también en la otra cara Que quedaría más chulo porque lo veamos Como veamos el llavero va a tener el efecto del mar 4, 5, vamos a hacer uno más Tener en cuenta que estamos en verano o ya está llegando el verano Y el verano hace que las resinas se vuelvan más líquidas Y que catalicen mucho más rápido Tenerlo siempre en cuenta En invierno las resinas catalizan mucho más lentamente que en verano Le afecta la humedad, le afectan otras cosas que la temperatura, la baja temperatura A este le vamos a poner el azul oscuro en el principio Las dos capas que le vamos a echar de resina Aunque la madera sea súper fina Va a hacer que la pieza quede después bastante resistente Porque la resina, aunque sea una capita fina Pero como lo va a tener por los dos lados Llavero tampoco tiene un sufrimiento O un desgaste súper grande Le pondremos una buena arandela En ese agujerito que tiene Para que quede lo más resistente posible Que sea una arandela gordita Que sea gruesa para que no nos dé problema de rozamiento ¡Gracias! 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 Vale, una vez que tenemos esto Vamos a hacer las colas al contrario Es decir, vamos a echarle el azul oscuro Desde la cola hacia la cabeza ¡Gracias! Si esto mismo lo hiciéramos con una resina de baja densidad Es decir, muy líquida El problema que tendríamos es que con cualquier inclinación Que tuviera la madera Que la tiene Os puedo asegurar que la tiene Chorrearía y se caería por los bordes Con lo cual nos estropearía el diseño ¿Vale? Voy a coger ahora el turquesita Y vamos a hacer ¡Ay! Aquí me ha quedado un azul sin poner Vale Las pipetas también nos soluciona mucho el trabajo Porque dominamos más donde echamos No es lo mismo que echar con el bastoncito Con el palito Que cae una gotita Esto dominamos donde queremos que se caiga Y donde queremos que no caiga la resina ¿Vale? Con lo cual es muy útil ¿Es caro? Bueno, según como se vea Yo no lo veo caro Porque me soluciona mucho el trabajo Y después se pueden limpiar Si es verdad que es un coñazo limpiarlo Pero se puede limpiar con acetona O con alcohol isopropílico ¿Vale? 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 Perfecto? Una vez que tenemos todo esto así Ya nada más que nos queda Aunque aquí parece que nos ha quedado poca resina Vamos a echar un poquito más Que quede una capita más gordita Os puede retraer también Al tener la madera tan fina Os puede retraer un poquito la resina por los bordes y más ahora cuando le demos con el calor, porque la resina se pone más líquida y se contrae, se mete hacia adentro. Eso tenerlo en cuenta también que os puede pasar. Ahora mismo estamos todavía que podemos echarle un poquito más donde veamos que falta un toque de resina. Vale. Y una vez que lo tenemos así, pues yo voy a coger un palillito de este tipo. Este parece que mancha. Este no. Este tipo. Y lo que hago es que con uno... Bueno, no hace falta prisionar porque realmente está pegado a lo que es la silicona que hemos echado debajo. Con lo cual voy a hacer movimientos así raros, solo para que quede ese efecto de moverse el agua como si tuviera movimiento con el color turquesa con el azul. Que se mezcle el color azul con el turquesa. Nunca se va a quedar exactamente igual, con lo cual vamos a tener una gama de color diferente como la unión que hay en el mar cuando estamos en la orilla, cuando estamos en la profundidad. En uno va a quedar más turquesa, en otro va a quedar más azul y así. No comáis mucho el coco porque realmente contra más raro quede el efecto, mejor queda. Cuando queremos hacer algo muy parecido todo y siempre muy simétrico, pierde un poco el encanto. Y siempre podría echarle un poquito más, lo suficiente para mover un poco el color. Sin abusar porque saldría de la base. Es decir, no echar más de lo que pueda aceptar la pieza. Más o menos, ¿vale? Voy a pasarle un sopletito chiquitito, poco, solo un poquito para que no se vuelva muy líquida la resina porque si se vuelve muy líquida tiende a chorrear, ¿vale? Bueno, pues como veis, las burbujas que tenía la mezcla han desaparecido por completo. Podemos echarle un poquito más de turquesa, que a mí me gusta más que tenga un poco más de turquesa. ¿Por qué? Porque ahora el blanco también se va a llevar color. Entonces podemos echarle un poquito más de turquesa por aquí, por allá, haciendo algunas vetitas. Estamos a tiempo de modificar el diseño todavía un poco, ¿vale? Eso, y volvemos a mezclar así un poquito para que queden esas líneas, esos efectos, esos movimientos que es lo que le da un toque chulo. Tal cual, yo es que ni lo movería, ¿vale? La idea es dejarlo así un poco, ¿por qué? Porque si no esperamos, que yo no espero casi nunca porque no puedo esperar para el tema de los vídeos, pero lo ideal es que cuando ustedes hagáis las marinas, las marinas tienen su tiempo. No podemos echar el blanco nada más terminar de echar el azul como hago yo en los vídeos, pero lo hago en los vídeos porque es que necesito que sea lo más rápido posible, ¿vale? Ustedes cuando trabajéis y hagáis marinas, entender que tenéis un tiempo que esperar y entre el blanco que preparáis y el color que le vais a echar del azul y el otro, yo espero como mínimo 40-45 minutos antes de echar el blanco para que me quede perfecto el tema del oleaje. Se adquiere un poquito para que se quede más oscuro lo que es el punto de la cola sin llegar a caerse. Perfecto, yo los veo bastante chulos, ¿vale? Los voy a dejar así, tampoco quiero tocartearlo mucho. Y ahora, el blanco, pues como os digo, esto está súper líquido, esto no se debería de aplicar aún. Voy a hacer la prueba con uno para ver cómo queda. Si queda bien, pues le meto caña al resto, pero que lo ideal es esperar. Esto está súper líquido, debería de ser como una especie de crema, una especie de pasta, ¿vale? Pero como le hemos echado lo del Reciblac, pues en principio las celdas se van a abrir. ¿Qué problema tenemos con el Reciblac? Que como es un aceite de silicona, o un producto parecido al aceite de silicona, no tenemos control sobre lo que va a pasar, no tenemos control hasta dónde van a llegar, se van a abrir o se puede abrir mucho, se puede abrir poco, con lo cual hay que tener mucho cuidado de usar este tipo de aditivos. Yo no los suelo usar nunca, ¿vale? Os lo muestro para que ustedes tengáis más o menos una idea de, si no sabéis hacer la espuma, una forma de hacerlo. Como veis, el simple hecho de posar lo que es la tinta blanca con el Reciblac, ya crea un montón de celdas diferentes. Pero, como el Reciblac lo que hace es que expande la resina, se queda un efecto raro, con lo cual queda bonito, sí. Pero, por ejemplo, ahora toda la resina está aquí y ahí no hay casi nada de resina, porque el Reciblac repele la resina. Entonces, vamos a echar poca cantidad. Limpiar el palito. Si es verdad que lo suyo sería con una espátula para tener más control. Voy a ver si tengo alguna espátula por aquí. Por ejemplo, una espátulita de este tipo. Creo que va a ser mejor. Limpiarla cada vez que echéis el blanco, porque si no, os va a quedar todo abierto. ¿Vale? Y como os digo, esto no es controlable. Lo otro es mucho más controlable. Si sabéis utilizar bien el pigmento para el tema de marinas, es mucho mejor utilizarlo teniendo los tiempos, dejando los tiempos, sabiendo esparcirlo, que utilizar algún producto de este tipo, porque va a crear lo que le dé la gana a él. Ahora mismo, como os digo, está demasiado líquido. Es que está demasiado líquido. Es que esto yo no lo hubiera aplicado así. Pero, si esperamos, nos quedará infinitamente mejor. ¿Vale? Pero, como veis, las celdas se abren fácilmente, porque le hemos metido el aceite de silicona, o el resi-blast, o lo que utilicemos para crear el efecto. Es más fácil, pero esto no deja de ser un truco. Es más fácil, pero esto no deja de ser un truco. Es más fácil, pero esto no deja de ser un truco. Pues, más o menos. Aquí se me ha caído un poco. Yo lo dejaría así, porque abusar tampoco de este efecto, tampoco es bueno. No es bueno abusar mucho del tema del resi-blast, o del aceite de silicona, y ninguna de estas cosas. Porque una cosa es lo bonito que se ve ahora, y cuando se seque, mañana va a tener otro aspecto. Con lo cual, os digo que queda muy bonito, pero no es la mejor opción. Esto es un truco para los que queráis aprender, o no se os dé bien, o, bueno, queráis la parte más fácil de hacerlo, que sería con este truco. Habéis aprendido otra cosa de hacerlo. No abusar, como os digo, y ahora el problema que tenéis es que si le dais con el soplete, todavía se van a fundir más las olas, con lo cual se van a perder ese efecto. Yo lo dejo ya así, sin nada. Lo dejo catalizar 24 horas. A las 24 horas le vamos a dar la vuelta, y vamos a hacer lo mismo. En el otro lado. Espero 24 horas y continuamos con el vídeo. Ya tenemos completamente seca lo que es la primera capa de resina. Ahí vemos el brillo. Han quedado bastante bien. Ahora voy a quitarle todo lo que es la silicona que le hemos puesto por detrás. Vamos a hacer el mismo proceso con el otro lado. Es decir, vamos a crear un poquito de silicona. Vamos a pegarlo en la superficie para que esté todo autonivelado. Y vamos a hacer la otra cara de la pieza. La vamos a hacer tal cual. De la misma forma que la anterior. Lo podríamos poner todo de negro, pero creo que queda más bonito porque así el llavero se vea como se vea. Va a ser el efecto del mar. Estas piezas que usamos, en principio, ahora mismo no se me ocurre darle ningún tipo de utilidad. Pero seguro que yo no tiro nada, con lo cual lo guardo siempre todo en una caja porque me puede valer para cualquier otro invento. Vamos a coger, ya tengo aquí mezclada un poco de resina de otro vídeo que acabo de grabar mientras estaba catalizando esta resina. Y voy a mezclar los colores. Voy a limpiar el vaso que he hecho otro vídeo y me ha quedado un poquito por el filo. Voy a crear los tres colores, como hemos hecho antes. El mismo color azul, el mismo color turquesa. Un poquito de resina para el azul. Otro poquito para el turquesa. Y unas gotas para el blanco, ¿vale? Perfecto. El blanco, pues vamos a utilizar el blanco piñata, como hemos hecho en el otro anterior. Y vamos a echarle unas gotas de Reciblac. Con un par de gotas tenemos de sobra. No echar mucho porque os digo que el efecto hace que se craquele demasiado, es decir, que se pierda. No se queda como, si lo veis, no está igual de nítido que ayer. Está como diluido porque el aceite se va mezclando con las distintas mezclas de azules y turquesas. Y no se queda exactamente igual. Debería de ser la resina lo más densa posible. Como os dije, yo espero unos 45 minutos mínimo antes de aplicar el blanco, ¿vale? Eso es un dato importantísimo. Que muchos que no os sale nada o no os queda bien, es porque no esperáis los tiempos ni utilizáis la resina adecuada. Que tiene que ser la resina que sea lo más densa posible. Yo he utilizado la One to One, pero tampoco es lo ideal. La mejor para el tema de las olas, por ejemplo, de Resin Pro, sería la modelo Art Pro de luz. Que es la más densa de todas, ¿vale? Pero como tengo ahora botecitos de estos pequeñitos de One to One, pues los quiero utilizar y gastar. Porque realmente este, por ejemplo, el pie este está caducado del 2022. Pero, como veis, funciona perfectamente y no da ningún tipo de problema. Aquí vamos a mezclar el azulito. Y en este otro vamos a mezclar un color turquesa. Como es lo mismo que en la otra primera parte del vídeo, pues lo que voy a hacer es que voy a ponerle la silicona a cada pescadito, como hemos hecho en el anterior. Y para no grabarlo y no alargar mucho el vídeo. Y continuamos con él, ¿vale? Voy a ponerle todas las piecitas en su sitio, que como vemos, la verdad que alguna está un poquito que no queda totalmente plana. Pero bueno, voy a darle la vuelta. Le voy a poner con la silicona y gum para que se queden pegados. Y una vez que esté dura, empezamos y continuamos con el vídeo. Ya tenemos todos los peces de la parte de atrás pegada con la silicona, ¿vale? Lo acabo de pegar, con lo cual todavía está blandita. Pero bueno, para trabajar sobre ella, creo que tenemos más que de sobra, ¿vale? Con no apretar, en principio, no nos tenemos que cambiar la postura de la pieza. Vamos a utilizar, como la otra vez, las pipetas. Que podemos hacerlo sin pipetas. Es decir, que podemos echar directamente la gotita. Pero a mí personalmente me gusta más el tema de la pipeta porque para mí es más práctico, ¿vale? Y como yo lo compro por caja grandísima, de mucha cantidad. Pues bueno, es caro, pero me rinde para muchísimo tiempo las pipetas. Con lo cual, no me preocupo del coste porque la verdad que compro mucha cantidad y no me sale tampoco tan caro, ¿vale? Voy a echar algunos con la parte de arriba en color turquesa, como hemos hecho antes. La verdad que no me he fijado cuál es uno y cuál es otro. Pero bueno, da igual que un pescadito tuviera el azul arriba y al contrario. No me he fijado para ver cuáles de los seis que puse tenían el turquesa en la parte de arriba. Pero bueno, el efecto del mar queda bonito, da igual que lo pongamos en un lado o en otro. Solo hay que tener cuidado de intentar que no se nos caiga por los bordes, sobre todo por la parte del agujerito. Ya que si se gotea, nos va a caer encima del otro lado, que ya lo tenemos hecho bien. Con lo cual, en esta ocasión, intentar que no se caiga nada. Por ejemplo, aquí se ha caído un poquito, aquí se ha caído un poquito. Si ahora pasa al contrario, se nos va a caer en la parte que ya está bien. Con lo cual, hay que intentar evitar eso. Voy a quitar los botes de aquí. Voy a quitar los botes de aquí. Voy a quitar los botes de aquí. Perfecto. Vamos a echar ahora el tono azul. Gracias. 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 Aprenda de lo bueno y lo malo. porque esto no es una ciencia exacta. No siempre queda igual de bien, puede haber algún tipo de problema, de equivocación y a mí me gusta grabarlo. Esto es que te está poniendo dura ya la resina. ¿Por qué? Porque el color azul oscuro al hacer acrílico, que el acrílico no deberíamos de usarlo, no sé el porqué, pero hace que se quede dura más rápida. Con lo cual voy a mezclar otro poquito para poder terminar esos azules. Recordar que el azul siempre, por lo que sea, no sé, no podría decir el porqué, porque no lo sé, pero el azul por experiencia, siempre que echemos acrílico, va a catalizar antes que el color claro. Algo tiene el pigmento azul, o el pigmento negro, el pigmento oscuro, no sé el porqué, pero tarda menos en catalizar. De hecho, esto ya está pastoso. Ah, ese ojo ha caído una gotita. adentro y me va a estropear la pieza. Es que está muy, muy, muy espesa y aunque me viene bien para que no gotee, también puede hacer que se quede pegada en la zona del centro del ojo y se quede como una burbuja. Espero que no me quede una gotita por debajo y me estropee la parte de abajo. Claro que no pasa nada porque, bueno, si se estropea una pieza de todas las que hemos hecho, hemos hecho 12, pues si se estropea una tampoco pasa nada. Una vez que lo tenemos así, como hicimos ayer, palitos tipo que tenga punta para poder, de este tipo, con puntitas, para poder mover la resina y crear esa gama de color entre el turquesa y el azul. Como veis, está súper, súper pastoso ya el azul. Bien. 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 Este que se ha caído ahí me va a estropear seguro. No sé si con un palito de los oídos... El verde está bastante más líquido que el azul, como podéis ver. Y es por eso. No sé exactamente qué tiene. De hecho, acrílico no se debería utilizar. Como repito, lo primero que aprendí es que los acrílicos, que son base de agua, dan problemas con la resina. Pero, en algunas ocasiones, algún acrílico en concreto me va bien si utilizo poca cantidad de acrílico. Ahora, cuando le demos con la antorcha, se va a poner más líquido lo que es el azul. Vale, le vamos a dar un poquito con la antorchita. La verdad que ya solo así quedan chulos. No haría falta ni darle con el blanco, pero el blanco le va a dar el toque ese de fuerza de la imitación de la espuma, que es lo que hace que quede, por lo menos para mi gusto, con más carácter, con más fuerza. Tiene un empuje ahí el blanco con el turquesa, que hace que quede bastante mejor para mi gusto. Pero podéis dejarlo así, si queréis, en un momento dado. Si no os sale la parte del blanco, pues bueno, en principio podéis dejarle perfectamente este acabado. Estoy llevando un poquito más de resina a las puntas de las maderas. Porque cuando le damos calor, la resina siempre tiende a retraerse un poco. Con lo cual se contrae en la parte más alta. Vale, pues yo en principio lo veo bien así. Tal cual, como os dije antes, lo ideal sería esperar unos 45 minutos para echar el tema del blanco, pero yo no voy a esperar, ¿vale? Pero que sepáis que si esperáis esos 45 minutos os va a quedar mucho mejor que si no esperáis. En la resina no se debe de correr, pero yo como siempre voy corriendo. Porque intento grabar, cuando tengo un rato para grabar vídeo, pues intento grabar dos o tres vídeos, porque hay días que no puedo grabar absolutamente nada. Con lo cual, los días que puedo, grabo todos los vídeos que pueda a la vez. Vale, pues tal cual lo voy a dejar. Una pasadita más. Para quitar las burbujitas. Vamos a coger una espátula, como hicimos ayer. Vamos a coger una pequeñita. Esta, por ejemplo. Y vamos a mojar lo que es la espátula solo un poco para hacer el arrastre. ¿Vale? Limpiar bien la espátula antes de hacer el segundo arrastre. Es decir, cuando vayamos a pasar, intentad no darle dos veces con lo mismo. Porque vamos a arrastrar también la pintura azul y verde. Pero está súper líquida. Es que esto, para que quede bien esto, tiene que estar pastoso. Y esto está ahora mismo súper líquido. Pero bueno, para hacer el vídeo me valdrá. Pero bueno, gracias. 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 Vale, pues tal cual. Voy a dejarlo, no voy a darle más. Como vemos, él va a su bola y va a hacer la mezcla como le da la gana a él, porque para eso, el producto que le hemos echado, que es un aditivo, el problema que tiene es ese, que no podemos controlarlo, no vamos a saber exactamente cómo nos va a quedar. A lo mejor hacemos 20 y de los 20 ninguno nos sale parecido. Uno puede salir con mucho blanco, otro puede salir con menos, otro puede salir con... Porque para eso es un aditivo, ¿vale? Entonces se expande como él crea, según la cantidad de resina, según la cantidad de pigmentos, mil cosas que pueden alterarlo. Con lo cual, vamos a dejarlo tal cual. Yo no le voy a dar ni calor, lo voy a dejar tal cual, voy a reposar, voy a dejarlo reposar 24 horas. A las 24 horas lo desmontaremos de lo que es la parte de la silicona, vamos a montarlo como llaveros, ¿vale? Voy a esperar 24 horas para que esté duro al tacto, que lo ideal sería esperar 48 horas para que esté realmente duro y que no se nos queden las huellas dastilares al quererlo manipular. Pero en principio voy a esperar 24 horas y continuamos con el vídeo. Ya tenemos completamente seca lo que es la segunda capa de resina, ¿vale? Solo tendríamos que despegar lo que es la silicona Igún, que como vemos queda perfecto, no le aporta absolutamente nada a la pieza. La pieza está brillante por las dos caras, ¿vale? Con lo cual queda perfecto. Vamos a quitárselo a todos. Como veis, es una forma muy simple, muy limpia de hacer que las piezas no se muevan. Si es verdad que tiene un coste mayor que la plastilina, pero a mí me gusta mucho más utilizar la Igún que plastilina. La plastilina siempre deja residuos después que está puliendo, etc, etc. ¿Vale? Pero si queremos algo barato, la plastilina nos vale perfectamente. Una vez que tenemos esto así, y aquí veo que el ojo este se ha tapado, con lo cual habría que quitarle este remanente de resina. Y hacerle un agujerito. Este lo voy a dejar al lado, ¿vale? Porque como os dije, este se salió un poquito por el ojo, lo suficiente para que haya quedado un poquito por la parte de abajo. Con lo cual, como tengo muchos, este lo voy a dejar tal cual. Ya lo solucionaré yo dándole un agujerito con una broca con la Dremel, para poderle quitar lo que es la resina que hay en los dos partes de la agujer. ¿Vale? Ya tenemos aquí el agujerito. Pero bueno, como tengo muchos, pues este lo dejo aparte y montamos algunos de estos. ¿Vale? Vamos a montar, por ejemplo, este que tiene un efecto chulo. Y este, aunque montemos dos o tres, tenemos más que de sobra. Tened en cuenta que cada lado ha quedado de una forma diferente. ¿Vale? Esto, por ejemplo, que han quedado más llamativos con el tema de la espuma. Pues vamos a montar esos. ¿Qué vamos a coger? Yo voy a coger las argollas que tenemos en Resin Pro. ¿Vale? Que son muy buenas, de un tamaño muy bueno. Creo que son 33 de diámetro, con lo cual son bastante grandes. A mí me gusta que las argollas sean grandes y son de buena calidad. Y vamos a coger lo que son las bases de las ballenas. Que aquí tengo varias colas, con lo cual ya las dejamos montadas. Y vamos a coger lo que son las bases de cola de ballena. Que le va muy bien a lo que es la pieza del pescaíto. También la podéis comprar en ResinPro.es. Vamos a utilizar también unas arandelas que sean gruesas. Por ejemplo, este tipo. Vamos a coger una arandelita que sea lo más gruesa posible para que cuando la metamos en el pescado, esta se quede lo más dura posible y que con un tirón o algo no se pueda abrir lo que es la arandela. ¿Vale? Solo tendríamos que meterlo dentro de la pieza y con dos alicates cerrar lo que es la arandela. Tan fácil como eso. No le voy a dar nada más. Podemos hacerlo de mil formas. Podríamos hacer un nudo. ¿Vale? Algo así. Tan fácil como esto. Tan cómodo como... Tan simple como esto. Sería una opción. Bueno, vamos a hacer otro más por ponerlo. Y vamos a hacer una con cuero. Aunque ya he hecho varios tipos de cierre con cuero en el canal. Pero por darle otro tipo de acabado. ¿Vale? Esto aquí. Y así. Tal cual. Me quedaría un llavero súper chulo. Original. Único. Diferente. Con un trocito de madera. Que recordad. Me ha costado un euro todas estas piezas. Con lo cual. Es que con que vendamos el llavero por cuatro euros. Cinco euros. Tenemos margen brutal. Porque con que vendamos una ya hemos recuperado para hacer otros cinco paquetes de pescaditos. ¿Vale? Si es verdad que tiene un poco de resina. Pero poca cantidad de resina. La pieza. Y esto que comprándolo por lotes. Es súper barato. Con lo cual. Vamos a suponer. Que a nosotros ya coste final. Con la cajita. Todo. Nos cueste un euro. Si lo vendemos a cuatro. Le estamos sacando tres euros. Es un margen bastante grande. Para lo que hoy en día. Tiene margen cualquier cosa que compremos. Porque normalmente. Más de un 40%. Ya hoy en día. Ponerle más de un 40% a un producto. Ya es mucho. Con lo cual. Como siempre os digo. Tenemos margen comercial de sobra. Lo importante no es el margen. Es que hay que venderlo. Hasta que no se vende. No es. No recuperamos el dinero. ¿Vale? Entonces. Podríamos hacer algo con cuero. Que no era la idea. Poner nada de cuero. Pero bueno. Podemos hacer algo de cuero. De tal forma. De que pongamos. Lo que es. Ah. Pero no le entra bien. No le entra bien. No sé yo si poniéndolo con una arandela. Y lo otro en la arandela. Vamos a probar. No era la idea. Pero bueno. Vamos a probar. Y hacemos una cogida con cuero. Cerramos. Podemos meter aquí el cuero. Y hacer un nudo tipo de la horca. ¿Vale? Un extremo. Doblamos así. Si es verdad que este cuero es bastante rígido. Con lo cual cuesta trabajito maniobrar con él. Porque es bastante rígido. También es muy grordo. Con un poquito menos. Hubiera. Más finito. Hubiera quedado más. Más simple el nudo. Y más rápido de hacer. Pero bueno. Es para que veáis otra forma de terminar lo que es el producto. ¿Vale? Así por ejemplo. Le hacemos el nudo de la horca. Vamos a cortar el extremito. Que el extremito le podemos poner una bolita. De las que tenemos también en Resin Pro. Voy a buscarla. Creo que son estas. No. Estas son enteras. Estas. Estos topes. Que quedan muy chulos también. Lo que sí es verdad que no sé si tengo aquí pegamento ahora mismo. Del tipo los tites. Veo que no. Que no tengo pegamento. Pero bueno. Os muestro la idea. Creía que tenía pegamento. Si no lo pego con resina UV. La idea es meter esto aquí. ¿Vale? Esta piececita que es como un adorno. Voy a cortarlo mejor las puntas. Ahí. ¿Vale? Para que dé ese toquecito del brillantito del acero. Que va con el acero este. El acero que vamos a poner encima. En la parte de arriba. ¿Vale? Vamos a cortar esto por aquí más o menos. Como es solo para hacer una prueba. Y vamos a coger lo que sería la pieza del llavero. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Que es hacer el nudo de la horca al contrario. ¿Vale? Hacemos un doble aquí. Y ahora anudamos al contrario hacia abajo. Cuando ya tiene la puerta que queramos darle. Lo metemos por el agujerito este de aquí abajo. Por la comba de aquí abajo. Y ya podemos estirar de la parte de arriba. Vale. Nos quedaría así. Esto es solo para que veáis la idea. ¿Vale? No lo he terminado súper bien. Pero es solo para que veáis la idea. En principio. Aquí iría otra bolita. Que como os digo no tengo pegamento. Con lo cual no lo puedo pegar. Pero para que veáis la idea. Y aquí la otra bolita. Con lo cual nos quedaría el llavero. Como si fuera con cuero. Que le da un toque también muy elegante. ¿Vale? Y con la terminación de la bolita en acero. Tal cual. Como vemos. Podemos hacer muchas cosas. Incluso un colgantito. Yo para mi gusto. Para colgantes. Lo veo demasiado grande. Y además los picos de la cola. A mí no me terminan de gustar. Para que sean en un colgante. Pero bueno. Se podría hacer. ¿Vale? Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y las piezas de los llaveros. Que podemos hacer tantos como queramos. Como veis. Es muy fácil. Muy simple. A casi todo se le puede echar resina. Ya es la idea de lo que podáis encontrar. Hay muchos tipos de madera. Tengo aquí. Para hacer otro tipo de proyectos. Con madera cortada por láser. De mil formas diferentes. Con lo cual. Ya eso es. A gusto. De cada uno. En principio. Como os digo. La madera es fina. Pero bueno. Queda muy resistente. Con las dos capas de resina. Con lo cual. No hay ningún problema. El problema sería. Si lo tuviéramos que taladrar. O ponerle un cáncamo en la parte de arriba. Pero como lo que ya viene con el agujerito. Y le hemos puesto una arandela que es gruesa. Para que no haya problema. No vamos a tener ningún problema. Para vender este tipo de producto. Que se vendería muy bien. ¿Vale? De hecho. Yo lo pondré en mi catálogo. Porque bueno. Creo que es una cosa barata. Y que se puede vender bastante bien. Como siempre. Pondré el cupón descuento del 10%. Para todos aquellos que compráis en Resin Pro. Para que se os hagan ese 10% de descuento adicional. Y como siempre os digo en mis vídeos. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí. Y hasta el próximo vídeo. Gracias.